Nada que me refera a ti, saber que ni te conocí, verte y sentirte muy lejos e indiferente. Nada que tenga lo que... ¡Hola, pastora! Hola, hermanos, ¿cómo están? Y hoy tenemos un rebaño nutrido el día de hoy. Qué gusto de estén aquí con nosotros este día. Oye, mucha información este fin de semana. Muchísimo, novelas estrenadas y demás, pero lo más importante de ahora es que acabó Mercurio Retrógrado. ¡Ah, qué bueno! ¡Por fin se acabó Mercurio Retrógrado! ¡Bendito! Las cosas se van a modificar. Se van a ir retrógrados de este mundo. Ahora sí, ya vamos a poder comunicarnos bien, vamos a poder hablar de muchas cosas. La gente no va a andarla cagoteando en Twitter. Porque ya han visto que hay algunos que ponen unos mensajes que en el nombre se han escrito. No, 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 sí, lo siguen poniendo. Oiga, pastora, hablando de eso, bueno, pues ya que el rebaño... ¿Qué pasó con el rebaño? El rebaño aparezca una vez. ¡Se briscó las trancas, mi rebaño! Hola, alguien del rebaño aquí, pastora, hablando de retrógrados. Y de cosas así. Nuestro rebaño quiere opinar en persona. Quiero opinar en hermana Claudia. ¡Qué bueno, doña! ¡Qué gusto que te saliera! ¡Bienvenida! Hola, 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 mucho gusto a todos. Oye, pues ¿cómo ves el Twitter este de... De Laura Zapata. Bueno, se los voy a leer por si algunos realmente no lo... No lo vieron. No la siguen, no lo leen o no se enteran. Aunque fue un... No, bueno, no. Bueno, más polérico. Y está apareciendo en la pantalla también. Pero a ver, léelo. Los del PRD nos han dejado en la ciudad esto, Mancera. Con la foto. Con la foto, ¿no? De... De la marcha gay. De la marcha gay, desnudos, echando... Mostrando la... La pompa. La pompa y por delante también, ¿no? Ténganlos en su casa. No en mi zócalo. Agüe. ¡Ay! ¡Qué opuesta! Que la doña, ¿te acuerdas? La doña siquiera lo que pediera, que la limpiaran y que dejara de oler. ¡Auriles! ¡Auriles! Pero aquí quiere que la gente... ¡No, cómo! Y en su zócalo. Que yo pienso que en el zócalo... De todos, ¿no? De todos los mexicanos. Sociedad incluyente. Exactamente. Pero además, fíjate. Además, dice, yo que necesidad tengo de ver, los puso en uno. Y dice, yo que necesidad tengo de oír sus plex con Talía. Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, yo como... ¿Te interesa? No. ¿Te interesa que tú peleara con Ernestino? ¿Cómo se han salido las cosas muchísimo? No, no, ya a estas alturas del partido yo creo que... Ay, nadie dijo nada. Ya está en la gata. Yo creo que eso es lo que hay que hablar de ella. Claro, claro. De su trabajo. Oiga, pastora, ¿puedo quitar esto o no? Pastora, me quita imagen, pastora. Pero es que se... Me quita importancia. O sea, no. ¿No? Ok, pero él es intocable. ¿Qué, pastora? Es intocable. Ok, pastora. ¿Cómo te explico? Es su santuario, perfecto. Mira, hoy traje este ángel. Yo iba a festejar al ángel de la independencia. Nuestro triunfo, pero mejor lloro con este ángel la derrota. Oye, qué lamentable, pastora. Sigo triste. Así tenemos al árbitro. Infeliz. Y a Robben. Sigo triste, pastora. Y a Robben, qué cosa. Robben desgraciado, hijo de su fin. Sí, ya se echó para atrás el desgraciado, pero no. Oye. Ahí están las imágenes. O sea, como tienes rebaño invitado allá, no pelas al rebaño de acá. Perdónanos, rebaño, perdónanos. Pues es que también. Pues es que vine de visita. ¿Qué quiere? Quitar la foto de... Yo soy parte del rebaño. Mi pastor de pastores. Yo quería hablar, pastora, de las trimoltrúficas declaraciones de Jimena Navarrete. Ahora, ¿qué dijo? Porque, como dice una cosa, dice otra. Y ella cree que uno que no lee a través del lenguaje corporal... Que uno no ve. Que uno no ve. Lo que ella quiere decir, o lo que ella quiso decir, lo que ella dice entre una cosa y otra es que dice que ella no rompió el matrimonio, pero está dando por hecho que sí está roto. O sea, dice, sí ando con él, pero no se ha divorciado. Claro, claro. Pero, no, no, no. Más bien, ella trata de decir que ella no lo rompió porque ya venía roto. Ok. Es la duda que nos deja... Ya se lo dieron sentido. Fracturado. Se lo dieron sentido. Sí, ¿no? Y que ella todo lo hace por amor, como... Como tú. Claro. Como tú. Como tú. Como tú. Qué bonito. Justificando, de alguna manera, porque las imágenes que hemos visto de ella y de William David, sí, sí. Sí, no, no. La hemos visto a carabinados. Sabemos que se ven a costón. Ni sabemos lo que pasa. No, y si en medio, ahí en la cama nadie está. ¿Verdad que no? Nadie está. Nadie. Pero de que hay algo, pues evidentemente hay algo. Hay algo. Ya que nos diga. Que lo diga así como en mi cuadro. Si lo sabe Dios que los ha tomado. Claro. Por Dios. ¿Por qué no te abre? Si todo se abre. Ya se abrió con William. Porque a él le platicó todas sus cosas. Claro. O sea, se abrió con él. El chiste es que sea, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos los artistas dicen no, pero al final de cuentas sí. Ah, como ves que sí. Ah, bueno. Oye, pero lo que hay que comentar y es comentabilísimo es el estreno de ayer de Mi Corazón. Ah, buenísimo. Bueno, de esta semana. De esta semana, de lunes, de lunes 30, de Mi Corazón es tuyo. Porque de ninguna manera queremos suponer que hoy es martes, ¿verdad? No, no, no. Este programa siempre es en vivo. Aunque lo vea una semana después, somos en vivo. De nada para molestar a nadie. Porque siempre somos en vivo. Y entonces se estrenó la novela de Chiris Navarro. ¡Ay, qué tamaño de actriz! ¡Qué vieja! Además de muy buena actriz que es Silvia Navarro, yo quiero decir que está espectacular. Con un cuerpazo. Delgadísima. Le hace bien al tubo. Muy bien. ¿Quién sabe de dónde venga? Pero le hace bien al tubo. No, qué barro. O sea, que le ha practicado cañón. Fíjate que a mí me gustó. Sí, tienes... O sea, es una fantasía. Es una... Ficción. Mira, yo me di cuenta que era una fantasía. Cuando presentaron este Catepec. Así vi sus tweets, pastora. Este Catepec donde... Se los acabó, pastora. Pues es que también. O sea, yo dije, pues si fuera Catepec, les habrían robado las cámaras. Los habrían secuestrado a tres. ¿De plano así está por allá, pastora? No, así. Pero ellos presentaron un Catepec pintoresco. Hasta la pastora sacó imágenes reales. Yo pensé que era Catepec de Suiza. Catepec de Suiza sí ha de ser así. Ahora, yo también pensé... Está muy buena la novela, pero de alguna manera, esa familia que tiene Jorge Salinas, con tanto niñito, ¿verdad? Y cómo los visten, a los riquillos, ¿verdad? Juniors, son los niños juniors. A los juniors, claro. Los niños juniors. Yo luego me imaginé, no sé por qué, bueno, ya va a aparecer Silvia Navarro como la nana, ¿no? La nani. Pero yo me imaginé que iba a aparecer Mary Poppins. Juniors también, nani, también. Como que hay muchas cosas. Claro. Brand Ration, la nani. Y se va a la utilizada. Está bien, está bien. Entonces, esté bien contado, haga lo que quiera. Ah, claro. Mira, fue el primer capítulo, se me fue así. A mí me gustó mucho, pastora. ¿A ti te gustó? Sí. Y sabes qué, Silvia Navarro se ve guapísima. Guapísima. ¿Y qué me dices de Mayrin Villanueva? No, Mayrin Villanueva. Ah, cuerpazazazo. El color de pelo que trae ahorita Mayrin le queda. Y además, déjame decirte, yo lo trato mucho en el programa hoy que va. Ajá. No sabes qué encantador es Mayrin. Sí, debe ser. Oye, Jorge Salinas muy bien también. Delgado. Hay que mencionar, y por supuesto menciona especial, hermano René Casado. Ay, no, qué bueno que ya nos habías saludado. Sí, ya, pero va a salir también. Con eso de que guarda todos los secretos. No los iban a matar, no los iban a matar otra vez. Gracias, René Casado. Bendito René que estás ahí, me da muchísimo gusto. Saluditos, René. Oye, y pero ¿sabes qué está padre en esta novela? Es que hayan incluido al Vítor como el personaje. ¿De Vítor? ¿Sí sale de Vítor? No, es que es Vítor, Vítor, es Vítor. Siempre es Vítor, ¿no? Vítor es como Jaime Camil. Y ya. Jaime Camil, es Jaime Camil, aquí, 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 aquí. Como Don Fernando, como Miguel Ángel. Salvo por ella, Seba, que hizo un papel. Bueno, pero ahí sí estaba vestido. Era caracterización. Claro, claro. Bueno, aunque en qué pobre está Vítor, estuvo muy bien. Cuando decía Guadalupe. Estaba chito, sí. Sí, pero Jaime Camil no deja de ser Jaime Camil. Bueno. Y Adrián Uribe. No deja de ser el Vítor. El Vítor. El Vítor. Que ya ves que estaba conduciendo, esta de supliendo. Oye, pero es que nos recitan al Vítor en todo. En todo. Y ahí viene otra vez a la final. Sí, parece que. Sí, mexicanos dijeron, bailando por un sueño, lo del mundial. Las repeticiones de la hora pico. ¿Sabes qué? Me dijeron, no sé si sea cierto, que ahora que Lorete Mola se vaya de vacaciones va a entrar Luis Uribe. Digo, Adrián Uribe, perdón. Claro, hacer su... Hacer el conductor. Ah, no, pues va a estar extraordinario. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien y así de Adrián Uribe. Cuando no esté Laura Bosso, va a entrar Adrián Uribe también. Sí, claro. Sí, y así cuando... Y ustedes cuando se vayan de vacaciones con sus conductores... Pues igual y puede ser... Cuando tú no vayas, va a estar Adrián Uribe. Oye, Vítor, oye, Vítor, puedes hacer mi reemplazo. Está perfecto. Y ya, cuando tú te vayas de vacaciones... Ándale. Oye, puedes entrar. Que ya mero. Cuando la apostora no pueda... Y ya mero, ¿eh? Cuando la apostora no pueda venir a hacer su mensaje. Cuando yo llamo mi mensaje, pues le decimos, oye, Vítor, puedes venir y hacer mensaje. Perfecto, ya. Contratado Vítor para todo. Hablando de los villanos que les ganan el mandado a los galanes, yo te voy a decir, Lupita, yo ya estoy preocupada. Porque se supone que los galanes, pues son los protagonistas. Claro. Son los que hacen soñar a las mujeres. Sí, sí. Los villanos, pues están para que los odies. Claro. Pero está resultando que los villanos los estás amando. Y yo te voy a decir, por ejemplo, en el caso de la mujer, lo que la vida le robó a Ferdin... Ferdinando, bueno, Ferdinando Valencia, todo el mundo lo ama. Oye, te lo quieres llevar. Yo amo, Adolfito. Pero te lo quieres llevar, lo quieres regenerar. Claro. Y a mí me gusta más, lo siento mucho, pero a mí me gusta más que José Luis y que Alejandro. Ah, no, no. Adolfito es un gran personaje. Y eso ya está grave. Y yo creo, Lupita, no sé qué opinas tú, pero yo creo que es por lo bien que están escritos los personajes villanos. La verdad es que lo han hecho bastante bien los escritores, oye, y yo nomás para concluir. Y, ¿ya ves que del amor al odio hay un solo paso? Sí. Alejandro y José Luis, en lo que la vida me robó, ya están en el camino. Sí. ¿Vas a ver? ¿Van a acabar juntos? ¿Vas a ver? Pues yo diría... Armando, Leonardo, y de lo que la vida... Mira, yo estaba esperando que Montse se distraiga con otro, porque esos ya me aburrían. Ustedes ya están muy gastados. Pero bueno, esto fue el mensaje de esta semana con nuestro rebaño. Pero yo quería saber lo que se sentía. Estar sentada aquí con la pastora y hablar con amor y todo. ¿Con amor? ¿Verdad? ¿Qué tal se siente? Con mucho amor, padrísimo. ¿Qué tal se siente? ¿Hablas con amor, con cariño? Y que les llegue con amor, todo. Gracias, doctora. Gracias, tía. Y a pagar el tuyo, por arruinarme la vida. Yo no hice más que darte lo que tengo aquí en mis brazos. Pero por Dios que ya no encuentro...